de la tarde, ya hoy jueves antes de estar el fin de semana, agradecidos con Dios y con ustedes por supuesto por estar pendientes de estos espacios, compañeras, un gusto saludarles, buenas tardes. Buenas tardes, Efer, ¿qué tal? Ya 27 de agosto, seguimos ahí pendientes siempre con todas las informaciones, lamentando pues lo sucedido en Estados Unidos, ya pues el huracán tocó tierra y estamos también poniendo estas personas en las manos de Dios. Totalmente así es, como se había pronosticado, Laura, pues llegó a Galveston, ¿verdad? Ayer en las horas de la noche y pues lo que se cataloga por los expertos en meteorología como una marejada catastrófica, realmente pues ha traído y va a tener en el resto de la tarde de hoy condiciones muy fuertes y pérdidas. Aunque se ha ido debilitando, ¿verdad? Es importante destacarlo y esperamos de que cada día. Bueno, definitivamente a la humanidad nos está viviendo sobremojado, por una parte la pandemia y por otra situación pues la madre naturaleza demostrándonos de que somos vulnerables ante cualquier situación y por eso queremos invitarle a que en este momento usted pueda cerrar sus ojos, inclinar su rostro y pueda acompañarnos en esta oración pidiendo primero que nada por todas aquellas personas que están enfermas de COVID-19 que están hospitalizadas y pidiendo también por aquellas personas que en estos momentos pues sus vidas están a la deriva en medio de este huracán que se encuentra en Estados Unidos, todas aquellas personas que se encuentran en peligro de perder su vida junto a sus familias, de perder sus hogares. Hoy, Padre misericordioso, queremos una vez más reconocer tu grandeza, tu misericordia y tu bondad y por ello, Señor, te suplicamos con el corazón en la mano, Señor, humillados y reconocidos ante ti como sencillos y humildes hijos tuyos, de que sin tu amor y sin tu gracia no podemos hacer absolutamente nada. Imploramos, Señor, tu perdón, imploramos, Señor, en esta tarde tu misericordia hacia cada uno de nosotros. Imploramos tu amor, Señor, que tanto lo necesitamos en medio de estas situaciones que vivimos a diario. Todos los países, Señor, tienen sus problemas sanitarios, sus problemas políticos, pero sin embargo, Señor, toda esta situación en medio del COVID-19 nos ha demostrado de que tenemos que doblegarnos hacia ti, doblar rodillas y entender, Señor, de que sin tu amor y sin tu gracia no podemos salir adelante. Hoy suplicamos tu perdón y tu misericordia para que sea tu gracia divina que nos acompaña cada instante, Señor, hoy, mañana y siempre. Amén y amén. Antes de comenzar, compañeras, con información, le recordamos a usted, damal, de televidente, que nos puede llamar al 2235, 2600 y 2602 para anotarle en nuestra rifa que tendremos el día de mañana, tres a esta misma hora, tres ganadores el día de mañana a esta misma hora y otros tres por la noche en nuestra emisión estelar con Rudy y el licenciado Jorge Celaya para que usted pueda ganarse uno de estos maravillosos premios. Mire, de una manera tan sencilla, usted puede llevarse uno de estos premios que está viendo en pantalla. Únicamente tome su teléfono, marque las líneas que está viendo en este momento en pantalla, avísenos de que quiere ser pues partícipe de este sorteo y ya, usted será parte de ese proceso para ser acreedor de uno de estos premios. Bueno, la oportunidad está, es tan fácil como llamar y no le solicitamos nada a cambio, ¿verdad? Así es, la cordial invitación para que usted nos llame, pero comenzamos por supuesto con información aquí en Impacto BTV Meridiano, ponga mucha atención porque un siniestro se registró anoche en el kilómetro 25 carretera hacia Puerto Cortés en la comunidad de Blanquito, el mismo deja pérdidas millonarias. Denny Mengíbar está en vivo con autoridades para esclarecer qué sucedió exactamente en medio de este catástrofe que por supuesto pone en luto pues la economía de cientos de familia. Denny, con usted, buenas tardes. Muchas gracias compañeros, en Estudio de Impacto BTV, El Poder de la Noticia, me encuentro en la carretera que conduce del municipio de Choloma Cortés hacia lo que es Puerto Cortés, específicamente a la altura del kilómetro 25 en la comunidad de Río Blanquito. Aquí en horas de la noche y madrugada y así mismo de este día, pues los miembros del cuerpo de bomberos han estado sofocando las llamas de un siniestro que se registró en el interior de esta empresa, Coinsu. Me acompaña el comandante Emilio Rodríguez del cuerpo de bomberos del municipio de Choloma, Cortés. Hace el momento que se sabe de este siniestro. En efecto, muy buenas tardes. Estamos pues aquí en esta empresa a esta hora del día haciendo algún trabajo de remoción, ya que pues el día de ayer pues recibimos un reporte aproximadamente a las nueve de la noche a través del 911 donde pues estaba tomando fuego lo que es esta empresa. Al llegar al lugar pues comprobamos que era la la biomasa que tenían almacenados en esta empresa y logramos controlarlo, gracias a Dios, y así evitar que las llamas consumieran lo que es la estructura de la empresa. ¿Muchas pérdidas? Así es, son pérdidas cuantiosas según los 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 el gerente, ya que pues esta biomasa sirve la comercializan ellos a las empresas que generan energía eléctrica. Realmente ¿Qué fue lo que pasó ahí, comandante? Porque también ustedes tuvieron que pedir apoyo hacia los bomberos de Puerto Portel. En efecto, esta biomasa pues está en una cantidad industrial, por lo cual pues aproximadamente cuarenta mil toneladas de esta biomasa y un veinte por ciento de ella pues tomó fuego. La restante pues se logró controlar, gracias a Dios, y gracias al apoyo de los compañeros bomberos de Puerto Cortés, debido a la magnitud del incendio, se pidió apoyo a Puerto Cortés y también a San Pedro Sula para que nos cubriera parte del municipio de Choloma, ya que pues aquí estamos un poco retirados del municipio de Choloma y San Pedro nos apoyó en ese sentido. Muchas gracias, comandante Rodríguez, del cuerpo de bomberos en el municipio de Choloma Cortés, quienes siguen trabajando en esta empresa Coinsu, repetimos aquí en el kilómetro veinticinco, en lo que es Blanquito. Nosotros con este informe, compañeros, regresamos con ustedes a Impacto BTV, el poder de la noticia. Buenas tardes. Buenas tardes, Dennis, y continuamos ahora con otras informaciones, ya que padres de bajos recursos económicos y desesperados por salvar la vida de su hija solicitan ayuda económica a los hondureños, esto para poder trasladar a su pequeña a El Salvador, en donde se le realizará una intervención quirúrgica. El amor de unos padres no conoce límites, es el caso de don Henry y doña Yadira Pineda, quienes hacen hasta lo imposible por salvar la vida de su hija Andrea. Es por ello que solicitan a los hondureños de buen corazón, ayuda económica, para poder trasladarla hacia El Salvador, en donde tiene que realizarse una cirugía contra una malformación congénita que puede ser mortal si no es operada a tiempo. Es por ello que necesitan más de mil dólares para poder costear esta cirugía. Y andamos solicitando una pequeña ayuda para la operación de mi pequeña hija, ya que ya vi en el Hospital Rosales de El Salvador, y estamos necesitando la cantidad de mil trescientos dólares, mil quinto dólares americanos, por lo que no contamos con la cantidad para este tipo de operación, al cual lo acercamos al noble corazón de cada uno de ustedes que nos quieran apoyar. Somos una familia humilde, como lo pueden ver, agradeciendo la bondad y el noble corazón de todo aquel que nos quiera apoyar con un rayito de arena, ya que mil quinto dólares para nosotros es imposible, pero no difícil, ante los ojos de Dios y el noble corazón, agradeciendo este prestigioso canal de televisión y cada uno de los que laboran en este prestigioso medio. La familia Pineda es de muy bajos recursos económicos y viven en la montaña de la flor, por lo que para ellos es aún más difícil tener en tratamiento a la pequeña Andrea y poder reunir el dinero que necesitan. Si usted puede colaborar, llame a los números que aparecen en pantalla. Con imágenes de Freddy Espinal, Merari Borjas, Impacto, BTV. Hoy tiene usted esa posibilidad para ayudar, el número de cuenta que ha aparecido y vamos a dejar la información también en redes sociales. Y atentos a partir de hoy en Tegucigalpa y mañana, perdón, en San Pedro Sula también, la Cruz Roja Hondureña estará implementando la prueba de hisopado para detectar casos positivos de COVID-19 a un precio de mil seiscientos lempiras. Escuche bien, tanto en Tegucigalpa, mañana en San Pedro Sula, así lo están anunciando las autoridades que nos dé más detalles a continuación. Prueba de hisopado, esta prueba es una prueba de alto nivel que con un sesenta y un noventa y nueve por ciento de sensibilidad y especificidad de un ochenta y cuatro por ciento, pues esto viene a abaratar costos, sabemos la 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 gran carga económica que tenemos actualmente en el país y Cruz Roja pues ha hecho contactos con empresas farmacéuticas internacionales para poder traer esta prueba a bajo costo con múltiples beneficios, uno de ellos es el tiempo de entrega, el tiempo de entrega es máximo 24 horas y esto pues vendrá a solucionar el problema de muchas personas que creen que tienen que que han tenido contacto con personas con COVID-19 o que actualmente están padeciendo toda la sintomatología. ¿En Tegucigalpa en qué lugar se van a estar practicando estas pruebas? En Tegucigalpa a partir de hoy día de una a cuatro de la tarde estaremos ubicados en Centro Morazán, ahí tenemos una unidad fija de laboratorio, de una a cuatro de la tarde tiene que llegar previa cita y los teléfonos para agendar la cita es el 97-21-87-29 y el 95-62-57-31. Del día de mañana también se abre este servicio en la unidad fija de San Pedro Sula que está ubicada en el barrio El Benque, 11 avenida entre ocho y nueve calles, esquina apuesta a la liga contra el cáncer, el número para hacer la cita es el 32-40-58-97. Es importante que la gente que quiera realizarse esta prueba sepa que no tiene que tener una remisión médica para poder realizársela, es únicamente con tener las síntomas, tener síntomas o haber o creer que ha estado expuesto a la enfermedad con personas que la poseen, puede acercarse a nuestras unidades fija. ¿En cuánto tiempo están dando el resultado, Araceli? En máximo 24 horas, esa es una de las ventajas de la prueba porque la prueba puede ser procesada de una forma más fácil y pues en máximo 24 horas tenemos el resultado de esta prueba. Y bien, dueños de funerarias afirman que al menos 5 mil personas han fallecido por COVID-19 en todo el país y además piden volver a abrir sus puertas, esto por supuesto para ofrecer sus servicios velatorios. Samuel Cuello está en vivo desde la zona norte del país para ampliarnos esta información. Samuel, con usted buenas tardes. Buenas tardes compañeras y compañeros en el estudio, nos encontramos en las afueras de la funderaria de la orquídea aquí en San Pedro Sula y con su propietario, el señor Francisco Lara, que nos brindará un poco más de detalles sobre la situación actual que se está viviendo aquí en la zona norte del país. ¿Ustedes están buscando ya la necesidad de que las salas frúnebres se abran? Porque allí es donde está el negocio de ustedes, no en la venta de ataúdes y eso es algo que usted lo podría dejar incluso fuera de servicio. Sí, ya en Tegucigalpa la asociación va a poner un pronunciamiento hasta el gobierno para que nos autorice o si no vamos a abrir las salas de velación porque los servicios adicionales son los que nos dan ingresos a la funeraria, no en la venta del ataúd, ¿verdad? Y también tenemos ya cinco meses de no hacer preparaciones de cuerpo, alquileres de salas de velación y hoy hasta tenemos problemas con los cuerpos repatriados, nos ponen tantos problemas la región sanitaria en los diferentes lugares y estamos en realidad casi por colapsar. Doctor Francisco, la cifra real que se está manejando actualmente sobre las muertes de COVID-19 puede ser que no sean exactamente como las está dando Sinajero, ¿ustedes tienen una más exacta? Todas las funerarias se tienen un control de los que han muerto por COVID-19 y en realidad el gobierno está desactualizado porque hay más muertes en realidad, hay más, de acuerdo, nosotros pedimos el acta de defunción y ahí sabemos quién muere de COVID-19 y quién no y el gobierno va tardado en esta presentación. ¿Aproximadamente cuántos han fallecido por COVID-19? Pues creo que como unas cinco mil personas por ahí, ¿verdad? Porque en los diferentes lugares se mueren y no le avisan a la gente ni nada, los entierran y no hay un control, pues definitivamente. Doctor Francisco, esta propuesta que ustedes se le van a entregar a las autoridades de Sinajer, ¿en qué consiste? Para que ustedes puedan volver a reanudar sus labores en todas las funerarias y servicios. Bueno, en primer lugar, hace tres meses solicitamos que nos aprueben el protocolo, no nos han autorizado el protocolo, vamos a exigir que nos lo autoricen, que nos autoricen a abrir las salas de velación para poder tener mayores incrementos de utilidad y lo vamos a hacer lo más tardar el lunes de estas próximas semanas que vienen. Económicamente hablando, en dinero, en lempiras, ¿cuánto sería el impacto para las funerarias del país por no poder haber trabajado durante esta pandemia a tiempo completo? Se han perdido más de 30 millones de lempiras, una gran cantidad, se mira insignificante, pero ahí en todo Honduras la situación es bien difícil, ya en los departamentos que están bien adentro, esos negocios están sufriendo por las situaciones. La actualidad que se está dando aquí en la zona norte con el tema de las funerarias y también cifras bastante escalofriantes, compañeros, porque ellos incluso manejan que son más de 5 mil personas las que han fallecido por COVID-19, mientras que las cifras de Sinajer solo marcan arriba de las 1.600 personas. Esta es la información que se da desde la zona norte con las imágenes de mi compañero Rigoberto Escobar. Vamos a regresar a estudios principales. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias Samuel por esta información. Ahora hacemos un contacto con nuestra compañera Mirari Borjas, ella está en vivo con representantes del Consejo Nacional Anticorrupción, quienes continúan con la popular campaña ¿Dónde está el dinero? Esto como una medida de presión hacia las autoridades. Buenas tardes, así es el Consejo Nacional Anticorrupción se suma a esta campaña ¿Dónde está el dinero? Y es por ello que un grupo de jóvenes han tomado la determinación de realizar una actividad como una forma de manifestación pacífica. Nelson Castañeda, representante del CNA, nos brinda más detalles de qué se trata. Muy buenas tardes, gracias. La verdad es que el Consejo Nacional Anticorrupción, como se ha caracterizado siempre, en estar presente en esta lucha contra la corrupción, esto que nos tiene abatidos a todos los hondureños. Esta tarde estamos con esta actividad llamada ¿Dónde está el dinero? Honduras lo exige. Una leyenda que estamos colocando en cada vehículo que así lo permita, poniendo con un stencil, como lo pueden ver, en la parte trasera del vehículo, como una manifestación pacífica, como usted bien lo dijo, porque Honduras está haciendo esa pregunta. Honduras entera se dice ¿Dónde está el dinero? Honduras lo exige. Entonces, es una leyenda que no está infundiendo al odio, no está infundiendo el terror, sino que únicamente una pregunta que todos nos hacemos pacíficamente. ¿Cuántos vehículos aproximadamente se detienen para colocar esta leyenda? Bueno, estamos aquí ya desde lunes, aproximadamente ya llevamos unos 80 vehículos, 100 vehículos, la gente se para con mucho, con mucho respeto, con mucha intención de querer ellos ser parte de esta campaña, que la verdad creo que más que una campaña ha surgido como, como un fervor dentro de la población de exigirle al gobierno respuestas, porque no las hemos tenido hasta el momento. ¿Cómo sienten ustedes ha percibido el pueblo hondureño en esta campaña? ¿Dónde está el dinero? Pues creo que las redes sociales hablan por sí solas, creo que este tema de Honduras lo exige, el tema de dónde está el dinero se ha vuelto viral, se ha vuelto trending, entonces, pero no es por una moda, sino que es porque ya el hondureño ya está cansado de tanta mentira, de tanto engaño, y ya llegó el momento donde estamos exigiendo respuestas. La invitación a todos nuestros televidentes de BTV, para que si desean colocar esta leyenda, pues lo pueden hacer. Les invito a todas las personas que desean ser parte de esta campaña, nosotros estaremos aquí esta semana y la siguiente, colocando esta leyenda, ¿Dónde está el dinero? Honduras lo exige, los invitamos a que se incorporen, y recuerden que esto no es alguna actividad institucional, sino es algo que como hondureños nos debemos de preguntar, porque ocupamos respuestas. Muchísimas gracias a Nelson Castañeda, representante del CNA, brindándonos todos los detalles acerca de esta campaña y esta actividad que están realizando. Con este informe, regreso a los estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Merari. Y el próximo lunes se podría reaperturar el transporte urbano en la capital, o así lo afirman las autoridades del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre. Este es un paso, es un proceso gradual, que poco a poco se van a ir reactivando algunas modalidades, algunas rutas de transporte, hasta ahora tenemos, por lo menos aquí en la zona de la capital, tenemos la ruta de su colonia Suyapa Mercado, de colonia Divino Paraíso Mercado, y otras rutas suburbanas que vienen de Amarateca a la zona de la capital, o de Latillo a la capital, son parte de las rutas que se han autorizado, y como le digo, este es un proceso gradual, poco a poco estamos reactivando el transporte en sus diferentes modalidades, estamos trabajando en el proceso de capacitación a tanto conductores de transporte urbano como de taxi. Bien, muchísimas gracias Jorge Andino. Bien, en este momento nos enlazamos con nuestro compañero Isaac Sandoval, que se encuentra precisamente en el Instituto Jesús en Mía Selva, aquí en la capital. El tema del enrolamiento por parte del Registro Nacional de las Personas, pues se mantiene todavía en expectativa a la población, y precisamente nuestro compañero está en vivo en este momento para tener unos detalles de cómo avanza este enrolamiento precisamente en este sector de la capital. Isaac, con usted buenas tardes. Gracias compañeros, en los estudios principales de Impacto BTV, el poder de la noticia, nos encontramos en la colonia Kennedy, en las instalaciones del Instituto Jesús Mía Selva, donde pues es uno de los centros seleccionados para comenzar con este enrolamiento para el nuevo trámite de identidad. Podemos ver una larga fila y que, bueno, este instituto se habilita desde las ocho de la mañana, y reabre sus puertas a la una de la tarde, para que las personas, pues, puedan abocarse y realizar ese trámite. Caballero, ¿ustedes de qué horas está aquí? Aproximadamente casi una hora, más o menos, ya, estar esperando. ¿Y cómo siente que avanza el trámite? Es muy lento, es muy lento, y pues adentro dicen que está lleno también, pero no nos dan información. Vamos a seguir conversando acá con más personas que se han hecho presentes para realizar ese trámite. Caballero, ¿ustedes de qué horas está aquí? No, hace poco. ¿Hace poco? Sí. ¿Pedió permiso en el trabajo para poder venir a hacer el trámite de enrolamiento? Ahí, en la hora de almuerzo. Bueno, como ven, en Ciudadanos, aprovechando la hora de almuerzo. ¿Y usted, madre, hace rato está por aquí? Sí, desde antes de la una. ¿Antes de la una? Sí. ¿Aprovechando para hacer la actualización de sus datos para el nuevo trámite de identidad? Sí, sí, claro, y hacemos un llamado a la población a que se presente a hacer su trámite. Qué bien, qué bien. Importante, ¿verdad? Para las para los futuros procesos electorales y estar identificados. Para estar identificados y para para lo que corresponda. Bien, vamos, vamos ahora, gracias, vamos a ingresar a las instalaciones del Instituto Jesús Mía Selva, donde nos acaban de comentar el personal del Registro Nacional de las Personas que aquí se están atendiendo alrededor de 700 personas diarias. Escuche bien, 700 personas al día son las que se están atendiendo aquí en el Instituto Jesús Mía Selva. Ahora podemos ver en las imágenes de mi compañero Verán Ramírez un trato especial siempre para las personas de la tercera edad. Ellos pues ingresan al instituto, no hacen la fila afuera, sino que están adentro, aquí ubicados en esta silla. Como pueden ver, es una enorme fila la que se encuentra al interior de este instituto donde nos comentan y les reitero, dato muy importante, ellos están atendiendo un promedio de 700 personas al día. Le voy a dar a conocer a usted, que nos está viendo completamente en vivo, cuáles son los lugares donde usted se puede abocar aquí en el Distrito Central para realizar este trámite de enrolamiento. Recordando que si usted tampoco, bueno, si no vive aquí en Tegucigalpa, no importa, aquí es atendido, solo tiene que traer un recibo de servicios públicos para identificar la dirección exacta de donde usted vive. O sea, si usted es de Santa Lucía, por ejemplo, y quiere realizar el trámite de enrolamiento aquí en el Distrito Central, puede hacerlo, solo tiene que traer un recibo de la luz para que ellos puedan corroborar exactamente dónde usted vive. Y le voy a conocer a continuación las escuelas e institutos que están habilitados en el Distrito Central para realizar este trámite. Usted puede visitar en la colonia 3 de mayo la escuela Rafael Pineda Ponce, en la colonia Hato de en Medio, la Escuela República Oriental de Uruguay. En la colonia 21 de octubre, usted se puede abocar a la escuela 21 de octubre, en la colonia Kennedy, lógicamente aquí en el Instituto Jesús Milla Selva. En la colonia Centroamérica, usted puede visitar el CEP Las Américas, y en la colonia Nueva Capital, en la Marielena Santa María. En Valle de Ángeles también se está realizando este trámite en el casco urbano, en el Salón Comunal Comunitario, y en la vía de San Francisco, en el Pedregal Salón Comunal. Estos son los lugares donde se está realizando el enrolamiento por estos momentos. No es que solo en esta fecha se van a realizar. En los institutos que le acabo de mencionar es del 24 al 30 de agosto. Se va a estar atendiendo. Con este informe, compañeros, nos vamos a una pausa comercial, pero usted no le cambie, que al retornar seguimos con más información en su noticiero Impacto BTV, El Poder de la Noticia. Gracias por continuar con informándose con nosotros. Diferentes sectores empresariales piden precisamente que se reactive el plan rescate solidario en todo el país. Distintos sectores de la economía piden la aprobación del plan financiero de rescate solidario, una iniciativa del poder ejecutivo que fue enviada al Congreso Nacional con el objetivo de reactivar las actividades comerciales y evitar un recrudecimiento de la crisis causadas por el COVID-19. El turismo que genera 250 mil empleos es uno de los rubros más golpeados por la pandemia al reportar el cierre de hoteles y otros establecimientos, lo que causa millonarias pérdidas de divisas y pone en riesgo miles de empleos. Nosotros exhortamos a las autoridades o a las personas que les corresponde que nos acompañen con un alivio sensible, que sea acorde a la realidad, porque aquí estamos hablando de micro, pequeñas y medianas empresas, que constituyen una fuente de labor de arriba de 274 mil empleos directos. La presidenta de la Asociación Nacional de Medianos y Pequeños Industriales de Honduras, ANPI, Esperanza Escobar, también se pronunció, pues este rubro genera el 70% de los empleos en todo el país. Es justo que se nos apoye en esto, porque nosotros seguimos en el país, estamos aquí, no nos estamos yendo y vamos a reconstruir el país con el apoyo del gobierno de la república al haber enviado esta propuesta al Congreso, por lo que le solicitamos a todos los diputados que por favor nos acompañen con esta propuesta, que aprueben esta propuesta, porque esto vendría a ser una solución, una solución en parte de la problemática que estamos atravesando. El presidente Juan Orlando Hernández se refirió a este plan como un salvavidas que permite rescatar a los sectores sociales al ampliar los plazos de pagos de sus obligaciones y reducir así las tasas de intereses a un 2% mensual. Y los docentes aprobados en el pasado concurso de plazas del año 2019 están denunciando que se estarían suspendiendo las audiencias para nombramientos y las plazas se están entregando de forma política por las autoridades. Pablo hacía muy buenas compañeros en estudio y por supuesto a los televidentes que nos sintonizan a esta hora en compañía de Jenny Argueta, ella es representante de los docentes que aprobaron el concurso en el año 2019. Ellos están realizando una denuncia porque al parecer no se están haciendo, no se estarían realizando más audiencias para el nombramiento de docentes. Jenny, si nos puede dar los detalles acerca de esta problemática que han tenido. Muy bien, nosotros como docentes aprobados en el concurso 2019 le estamos exigiendo al ministro de educación que nos garantice que las audiencias públicas que se están realizando actualmente en el departamento de Francisco Morazán se sigan realizando y que culminen hasta nombrar al último docente aprobado en el concurso, ya que es de nuestro conocimiento que se llevan reuniones con él mismo, con el ingeniero Arnaldo Hueso, reuniones con dirigentes magisteriales, con directores de centros educativos, incluso con políticos, se reúnen con él con el objetivo de parar nuestros nombramientos, de parar las audiencias públicas y que de los docentes que hemos sido nombrados, se nos paren nuestros nombramientos. Entonces nosotros queremos que él nos garantice que este proceso va a culminar hasta nombrar al último docente aprobado en el concurso 2019, como él nos prometió en noviembre del 2019, ¿verdad? También queremos respaldar la labor que se realiza en la departamental de educación con el abogado Mario Quesada, ya que él está cumpliendo la ley y se nos dice que se pretende la destitución de él únicamente por realizar las audiencias donde se están nombrando a los docentes aprobados en concurso que tenemos un derecho, ¿verdad? Y que los docentes interinos pues están tratando de hacer todo tipo de cosas para que se paren nuestros nombramientos. Los interinos son docentes que se nombraron en el mes de febrero, ¿sí? Y que no reúnen ningún requisito. La mayoría son reprobados en el concurso y que fueron nombrados únicamente de forma temporal hasta el 30 de noviembre. Pero en el acuerdo que firmaron los interinos reza una leyenda que dice este acuerdo perderá vigencia en el caso de ser nombrado otro docente en forma permanente que reúna los requisitos. ¿Alrededor de cuántos docentes son los que se encuentran en esta situación que sin duda alguna nos está gabiando sus derechos? 400 docentes aquí en el departamento de Francisco Morazán que hemos luchado con el mundo prácticamente, con políticos, con dirigentes magisteriales, con todo tipo de persona que quiera que se está oponiendo a nuestro nombramiento que hemos ganado de forma legal mediante la aprobación de un concurso. Para confirmar esta situación, ¿qué acciones tomarán ustedes? Nosotros los docentes aprobados en el concurso estamos vigilantes y estamos atentos a las acciones que pretenden hacer los dirigentes magisteriales y algunos docentes interinos. Estamos vigilantes y estamos organizados para tomar acciones en el caso de que nuestras audiencias de nombramiento se cancelen o nuestros nombramientos se cancelen. Muchas gracias. Jenny Argueta, representante de los docentes aprobados en el concurso que se realizó en el año 2019. Ya han escuchado la denuncia directa que están realizando precisamente en cuanto al nombramiento de los diversos docentes que aprobaron este concurso y que hasta el momento estarían viéndose flagelados y se les suspendiesen estas audiencias para el nombramiento de los mismos. Este ha sido mi informe. Yo retorno con ustedes a los estudios principales. Buenas tardes, gracias Pablo por el informe. Y representantes del sindicato de trabajadores de la empresa nacional de energía eléctrica protestaron este día exigiendo el pago de horas extra. Sin embargo, la junta interventora anunció que a partir de lunes se pagarán y solo quedarán pendientes las personas que están por contrato. Como organización sindical con nuestros compañeros técnicos, motoristas, mecánicos, eléctricos, donde estamos haciendo un reclamo fuerte ante el edificio corporativo, la comisión interventora y diciendo al comisionado presidente también que le honra el pago de cinco meses a nuestros compañeros técnicos que han estado en la línea de fuego. Ellos han estado desde el mes de marzo laborando en las centrales en las líneas de transmisión de alto voltaje para que el servicio de energía esté a las 24 horas y no es justo que no se les pueda honrar ese pago. También nuestros compañeros motoristas estuvieron trabajando día y noche atendiendo al Ministerio de Salud, transportando doctores, enfermeras, transportando pruebas COVID y muchos de ellos fueron hasta contagiados y hay un acta de compromiso que se les paga y no se les ha honrado esa poquitera de horas extra. A los compañeros temporales se pagó el día de ayer, el mes de agosto y a 341 temporales se les dejó sin pago solo porque alguien dijo sáquenlo de la planilla. Son compañeros que algunos tienen más de 10 años de laborar y requieren de sus salarios porque tienen familia y también el beneficio del contrato colectivo les cubre ese derecho a ellos. Entonces, el llamado es, por favor, señores comisionados, ahorren el pago a la gente, así como se les paga a los muñecos de los generadores, porque ellos corren a pagarle y a los trabajadores, que es una miseria, no se les puede pagar y ahorrar su pago. Entonces, nosotros por eso este día hemos sido algo pacíficos, hemos sido de diálogo, hemos hecho las comunicaciones pertinentes, pero hoy los compañeros no aguantan y hemos venido a hacer este reclamo, licenciado, pero lo importante es que gracias a Dios, vamos a ver si podemos entrar en estos momentos a un diálogo directo. Ahorita hablamos con el comisionado Gabriel, perdón, es un caballero, tenemos que reconocerlo públicamente y vamos a entrar a hablar con él para que le busquemos una solución definitiva a este problema, que lleguemos a un acuerdo, hombre, como sindicato, ustedes los conocen los medios, hemos sido gente de diálogo, gente que hemos forzado y con nuestra gente sacar adelante nuestra empresa, lo que queremos nosotros sacar a la flote, que salga el problema económico que tiene. En reunión con el Poder Ejecutivo se logró establecer que a partir del próximo 20 de septiembre se hará efectivo un incremento de más de mil lempiras a los empleados públicos. El reajuste salarial es un compromiso que debería de ser aplicado en este año a partir del mes de septiembre, o sea, al mes de septiembre debería de estar cuadrado, entonces había preocupación como es normal en los compañeros acerca de que se manejaba, de que no podía o que no se iba a dar por el tiempo de la pandemia, pero anoche casualmente estuvimos hasta horas de la noche reunidos con los representantes del gobierno y queremos decirle a nuestros compañeros trabajadores, ¿verdad? Que a partir del mes de septiembre saldrá reflejado el reajuste salarial en su pago correspondiente al mes. ¿De cuánto es ese reajuste? El reajuste salarial de este año a 2020 es de mil cien lempiras y novecientos lempiras que serán aplicadas el próximo año. Ahora, esto sin duda que a pesar de los problemas que hay, el gobierno va a honrar este compromiso. Correcto, porque recuerden que es un derecho laboral adquirido, es un compromiso que se había firmado el año pasado, que se confirmó este año en febrero y que anoche podemos decirle a nuestros compañeros empleados del sector público, cuando hablamos del sector público hablamos centralizado y descentralizado, ¿verdad? Debemos de tener la seguridad plena que a partir del mes de septiembre ese reajuste salarial sale reflejado en su salario. Y las autoridades de la región metropolitana de salud en la zona norte informan que no han cumplido, imagínense ustedes, la cuota de inyecciones en la jornada de vacunación y esto podría traer graves repercusiones en la salud infantil. Así es, sabemos que San Pedro Sula tiene entradas marítimas, terrestres y aéreas, es un lugar de confluencia de mucha población y movilización también, entonces tenemos un alto riesgo de la reintroducción de enfermedades a nuestro país que se han sido controladas y prácticamente eliminadas y casi erradicadas a raíz de lo que es nuestro programa de vacunación que tiene, que ha tenido tanto éxito a nivel nacional e internacional. Entonces, debido a que, debido a la pandemia, ¿verdad? La población entonces no está acudiendo a nuestro establecimiento de salud para aplicarse las vacunas correspondientes, entonces eso nos tiene muy preocupados porque no vamos a llegar a cumplir lo que es la meta y el riesgo va a ser mucho mayor que en otras ocasiones. ¿Cuál era la meta que se ponían ustedes como sistema de salud? Bueno, a raíz de todas las 23 vacunas que tiene el sistema nuestro de salud, se tiene que cumplir el 95%, por lo menos, del 95 al 100%, pero cuando estas coberturas son menores al 95% es donde se dan los problemas. Y actualmente con nuestras vacunas no llegamos, en ninguna de ellas llegamos al 40%. La que más tiene, más meta alta tiene ahorita es 36%, que es la vacuna pentavalente. Bien, y este día le traemos buenas noticias. La empresa que representa a la marca BioSeed Honduras ha realizado una importante donación para los pacientes que padecen de COVID-19. BioSeed es un potente antiviral que fortalece el sistema inmunológico, siendo esta donación muy importante para los pacientes. Este importante aporte de 47,760 sobres se ha distribuido en los siguientes hospitales a nivel nacional. En primer lugar, el Hospital Escuela, el Tórax, Triaje El Bazar del Sábado, el Clipper Delato de en Medio, Hospital San Felipe y el Asilo San Felipe en Tegucigalpa. En el Mario Catarino Rivas, el Leonardo Martínez, el Triaje Expocentro, esto en San Pedro Sula, el Hospital Atlántida en La Ceiba, el Hospital del Sur en Choluteca, Hospital del Progreso, Hospital San Francisco Olancho y el Gabriela Alvarado en Daní, el Hospital Militar, el Hospital Santa Teresa de Comayagua, el Centro de Salud San Marcos y el Hospital Regional de Occidente en Santa Rosa de Copán han sido beneficiados con este importante donativo realizado por BioSeed. Bien, hacemos una pausa comercial, compañera. Bueno, seguimos con los premios, ¿verdad? Así es. Sigan llamando, sigan ustedes dejando sus datos, que es una jornada maravillosa para, pues, ganar, Ruth. Así es, no dude en comunicarse con nosotros para ser acreedor de estos premios que estaremos sorteando el día de mañana en las dos jornadas noticiosas de Impacto BTV. Recuerde la línea telefónica 2235-2600 y 2235-2600 y 2235-2602. ¿Sabes qué cuidados debes de tener con la diabetes? Tener en claro qué puedes comer. Controlar tu glucosa. Cuidar la piel es clave también. Porque es verdad que se reseca mucho y que te puede generar una infección. Diabetex, una crema especial para la piel de los diabéticos que hidrata profundamente la piel y crea un escudo protector que ayuda a prevenir lesiones. Diabetex, una crema que te cuida en serio. ¿Qué prefieres? ¿Remedios incómodos o Nixon? Las hemorroides son un problema mucho más común de lo que te imaginas. La mayoría prefiere Nixon. El tratamiento para hemorroides, líder en Centroamérica. Andrea jugaba play con su novia en casa. Ahora juegan play cada uno en su casa. El entrenador le decía a María que no usara el celular. Ahora el celular de María es su entrenador. Ángel usaba su celular para llamar a sus amigos. Ahora Ángel usa el celular para verlos. El mundo está cambiando. Por eso en Claro te damos más internet en tu super pack todo incluido. Ahora con más gigas desde 50 lempiras. ¡Activalo ya! ¡Claro que sí! El secreto está en Leva Vida. Siempre bella de pies a cabeza. Revitaliza piel, cabello y uñas. Leva Vida. Un producto europeo. Naturalmente Robis. Llega a Honduras. Nuevo sábile con sábila y aceite de argán. Oro líquido para tu cabello. En cinco minutos al aire. ¿Lista? Con este cabello. Demorado. Mamá, ya que vamos a salir a la tele queremos brillar tanto como tú. ¿Qué haces para brillar? Fácil. Una sonrisa y un cabello nutrido que brille tanto como el oro. ¿Cabello que brilla como el oro? ¿Cómo? Yo uso un nuevo sábile con sábila y aceite de argán. Oro líquido para tu cabello. Aceite de argán. El que está de moda en los salones de belleza. Ajá. Pero solo está disponible en productos exclusivos. Ahora en un champú. Pero no cualquier champú. Ahora en sábile aceite de argán. La nueva línea Sábile combina todo el poder de la sábila con el aceite de argán en su exclusiva fórmula para darle a tu cabello extra nutrición, suavidad y más brillo que otros champús. Lo mejor para un cabello increíble. Mamá, ahora nuestro cabello brilla como el oro. Claro, es oro líquido. Y ahora sí listas para brillar. Beba Sábile con aceite de argán que te da la nutrición y el brillo que siempre has querido. Y para toda la familia. Para mi mamá, cuando se trata de tecnología, ella confía en mi hijo. Pero cuando se trata del corazón, ella confía en Cardiodelor. Ahora yo llegué a los 40 y sigo sus pasos. Cuidar mi corazón con Cardiodelor. Las personas mayores de 40 años tienden a formar coágulos en la sangre que pueden provocar infartos. Médicos lo recomiendan para disminuir los riesgos cardiovasculares y ataques cerebrales a tiempo. Cardiodelor. Tratamiento diario para la prevención de infartos con capa entérica. Cardiodelor. Respaldado por 50 años de Laboratorios Carnel. Una de la tarde con 45 minutos. Analistas manifiestan que actualmente el panorama electoral es muy complejo, por lo que los líderes políticos deben buscar estrategias con el fin de dejar atrás sus diferencias y, por supuesto, garantizar un proceso electivo transparente y de confianza para la población. Bueno, yo creo que primero hay que ubicar el momento que se está viviendo. Hay un proceso de ajuste del proceso electoral. Hay piezas que están acomodando todavía. Todavía tienen que pactar algunos elementos que hacen diferencias. pero en cuanto al tema que pregunta Marvin de la alianza en específico, creo que cualquier alianza va a tener posibilidades de consolidación y de arranque hasta que tengamos resultados de las elecciones primarias. Creo que por el momento son cálculos, son intentos y planteamientos donde toda la oposición dice que sí que es necesaria la alianza, pero que no hay pasos concretos de que se pueda materializar ahora mismo. ¿Yéndose por sí solos los partidos políticos difícilmente ganarían una elección al Partido Nacional? Mire, es que hay un problema. Nosotros no solo pasamos de un bipartidismo a, como dicen, a un tripartidismo. En realidad tenemos un sistema político fragmentado, donde hay tres fuerzas partidariamente constituidas, pero hay una figura con un peso político como una rala y esto hace que se haya fragmentado el sistema. Por otro lado, corremos el riesgo de que volvamos al desencanto político y lo más seguro es que tengamos un abstencionismo importante en las elecciones de 2021. Entonces esto hace que realmente en el fondo tengamos lo que se podría llamar una democracia de minorías, es decir, no representativa en el fondo del pueblo hondureño, porque hay partidos que por sí solos podrían ganar con un 25 a 30% del electorado, lo cual es un elemento totalmente. Abogados contra la corrupción exigen a las autoridades del Consejo Nacional Electoral que les den un informe de cómo serán invertidos los más de mil millones de lempiras que serán utilizados para las próximas elecciones primarias. Es así que nosotros como población debemos estar vigilantes y los abogados dentro de lo que es los asuntos de la nación debemos opinar de manera precisa y exigimos como sociedad que este Consejo Nacional Electoral le rinda un informe a la nación de lo que ha venido haciendo al desarrollar esos 22 proyectos vitales para organizar y llevar a cabo el proceso de elecciones internas como general. Es así de que el Consejo Nacional Electoral presidido por su presidenta Rixi Ramona Moncada junto a los demás magistrados deben estarnos informando periódicamente porque ahí se van a administrar mil millones de lempiras para llevar a cabo esas elecciones internas. Alrededor de esa cantidad se va a gastar para montar estos procesos electorales el próximo año. Por lo tanto, debemos estar informados. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué plataforma tecnológica se va a contratar? ¿Cuál va a ser el procedimiento de los custodios? ¿De qué manera la policía y el ejército van a dar la seguridad? Y ante esa variante nueva como lo es la pandemia del coronavirus ¿Qué medidas de bioseguridad se van a tomar para que los votantes concurran a los centros de votación de manera segura? Si van a haber más centros de votación, si van a haber más mesas electorales ¿De qué manera van a estar conformadas esas mesas electorales? Compañera, nos vamos. Feliz tarde. Nos vamos. Así es, tenemos que despedirnos. Les esperamos a las 7 de la noche en nuestra edición estelar. Buenas tardes. Les esperamos a las 7 de la noche en nuestra edición estelar.